La mano tenebrosa de los regímenes represivos puede ser bastante larga. De eso saben en Chile y no precisamente por lo que se está viviendo a propósito del secuestro denunciado de un teniente de origen venezolano. Es que esa izquierda que gobierna actualmente en Chile enarbola las banderas de la reivindicación histórica de la figura de Allende derrocado por el ejército encabezado por Augusto Pinochet. Y una de las cosas que han denunciado durante todos estos años y han vivido de ese martirologio está relacionado a los secuestros y a las desapariciones de personajes contrarios al gobierno de Pinochet o cercanos al gobierno de Allende. Ni hablar de las denuncias que han hecho con respecto a la operación Cóndor que existió, que está acreditada y que dejó varios presos en distintas partes del cono sur. Pero hoy resulta ser que los tipos están gobernando y se presenta esta situación. Por supuesto que nosotros podemos ver el secuestro del teniente Ojeda como una situación venezolana, desde la óptica venezolana. Pero en realidad de lo que tenemos que hablar y de lo que yo quisiera hablar es de las repercusiones que esto va a tener de aquí en adelante y del contexto histórico en el que esto está ocurriendo. De quienes están detrás de todo esto, de quienes están actuando en la sombra, disfrazados de políticos, disfrazados de gobernantes, haciéndose desplantes en público, pero en privado y en las cañerías, haciendo sus envergüenzuras en conjunto. Parece chiste, pero es anécdota, dirían por ahí. De eso vamos a hablar hoy. Fuera de Orden, jueves 22 de febrero del año 2024. Fuera de Orden es presentado por... Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número uno en extranjería. Obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano. Tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo. En Estados Unidos, la mejor póliza. La que compraste ayer. La segunda mejor. La que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno. La cruel cotidianidad. Saida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios. En Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Uribe Sifontes y su libro Destrucción de un país para entender el daño que nos hicieron y nunca olvidarlo. Las puertas de Santiago Donmar. Una historia para pensar. La mujer adúltera existe y no es un bolero. La mujer adúltera. Un libro del doctor Danilo Tegler. Daniel Lara Faria. Lara, Daniel. Daniel Lara Faria. Daniel Lara Faria. Fuera de orden, crónica de la desgracia, nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera, porque para quien todavía no lo note, las riendas de este planeta las llevan los criminales. Gracias por estar de vuelta a este su canal favorito de actualidad política de Venezuela, de Hispanoamérica y del mundo en tu idioma. Es un honor saber que te encuentras de ese lado de la pantalla y es un inmenso privilegio saber que tanta gente ha decidido convertirse en comunidad de apoyo económico a este programa y a este canal. Con su suscripción en nuestra cuenta en Patreon, patreon.com barras de Lara F, patreon.com barras de Lara F. Esto apoyo que nos ayuda a seguir haciendo este programa y todos los contenidos de este canal. El apoyo que nos dan también a través de Facebook es importante. En nuestra página de Facebook ya somos casi 140 mil suscriptores y nos alegra seguir aumentando el número de personas que se encuentran haciendo vida allí. Por supuesto, comentando, opinando, compartiendo, viendo nuestros contenidos y dejándonos saber sus opiniones. No te olvides de suscribirte al canal si estás en YouTube y de activar las notificaciones para saber cuándo estamos en vivo y en estreno. Bueno, gracias a todos por estar acá. Les saluda como todos los días. Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos, recordándote que la fase superior de la izquierda es el crimen. Si no lo sabías, entérate y si lo dejas entrar, no lo verás salir y te robarán desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros. Lo demás será chiste, historia y anécdota. Y seguimos. Ay, amigo mío. Qué difícil son las cosas para algunos. Es necesario. Y yo por esto es que soy tan fastidioso con el tema de los conceptos. El tema de los conceptos y el tema de entender las consecuencias de lo que se dice. El valor de la palabra. Usted no puede decir que tenga un régimen criminal y pensar que usted se va a enfrentar a él como si le va a quitar el tetero a un muchacho y no el revólver o malandro. Si usted dice que esto es un régimen criminal, usted tiene que asumir los riesgos que significa decirlo y por lo tanto prepararse para tal fin. No darle papaya a este régimen, ni dejar ningún hilo suelto que pueda permitirle al régimen actuar en su contra. Son unos criminales. Ellos lo muestran en cada momento y en cada situación. Y no solamente que son unos criminales, sino que están ganando la guerra porque quienes están en frente de ese régimen criminal no están librando la batalla en el mismo escenario. El régimen criminal utiliza sobre todo las herramientas de las batallas híbridas, donde lo importante no es lo que se hace en la superficie, sino lo que se hace supraticiamente, lo que se hace en la opinión pública, lo que se hace con la desinformación y lo que se hace con el manejo de dinero sucio en distintos escenarios. Eso evidentemente permite que el chavismo haya colocado distintos fakes en distintas partes del mundo y dentro de Venezuela y el fake que tenemos ahorita es el fake del tren de Aragua. Resulta ser que el tren de Aragua se ha convertido en algo bastante parecido a lo que fue en su momento la megabanda y algo bastante parecido a lo que fue el ISIS y algo bastante parecido a lo que fue Alcaeda. ¿A qué me refiero? Ustedes se acuerdan de la megabanda en Venezuela. En Venezuela hubo una agrupación criminal encabezada por este señor que se llamaba, apellido Ojeda, que se hizo famoso junto al capitán Avendaño en un asalto a un avión de la empresa de transporte de valores Transvalcar en el estado de Bolívar. Asesinaron a todo el mundo y se llevaron la remesa y luego se escaparon y se fueron a Costa Rica, si no recuerdo mal. Ese tipo Ojeda después, Martínez Ojeda, montó una organización con la cual asaltaba a las unidades blindados, a los vehículos blindados y tenía tal poder que bueno, era el azote de los blindados. Entonces todo era la megabanda. Todo el que asaltaba en Venezuela era la megabanda. Todo el que tiraba el azote era la megabanda. Cuando aparecía, y a él le convenía, obviamente, porque le hacían crecer su poder. Cuando aparecía un loco en cualquier parte del mundo con un cuchillo, apuñaleaba a un musulmán, apuñaleaba a una persona y decía que era de Al-Qaeda o decía que era de ISIS. Y lo metían preso. Hay un miembro de Al-Qaeda, un miembro de ISIS. No sé qué tipo ni era de Al-Qaeda ni era de ISIS, lo que estaba era roco de bola. Y salía de Al-Qaeda y salía de ISIS a reivindicar. Decía, sí, es uno o otro combatiente. Claro, porque le convenía, porque eso se trata el terror. Ahora han impuesto esta cuestión de que cualquier venezolano delincuente es el tren de Aragua. Entonces aquí viene un pendejo y se cae a golpe en un estadio por una botella de cerveza, en cualquier parte del mundo, capturado un miembro del tren de Aragua. Y eso no quiere decir que no existe el tren de Aragua. Y eso no quiere decir que el régimen venezolano esté exportando delincuentes. Yo estoy completamente convencido de que eso es así. Pero viendo las cosas desde ese punto de vista es necesario entender y comprender que la cuestión de la guerra híbrida que el chavismo libra contra Venezuela y contra los enemigos de la asquerosa conceptos del socialismo del siglo XXI. Pero es como es y son como son. Cuando son las 5 y 44 minutos de la tarde aquí en este lado del Atlántico, 12 y 44 minutos del mediodía en Venezuela. Saludo a todos los que se encuentran en esta transmisión en vivo que será repuesta a las 8 de la noche hora de Venezuela en dos segmentos aquí en este mismo canal, como hacemos religiosamente todos los días cuando transmitimos en vivo. Gracias a todos los que nos reportan su sintonía cuando son las 11 y 45 de la mañana en Miami, 4 y 45 de la tarde en el Reino Unido, 4 y 45 de la tarde allá en las Islas Canarias. Saludos a todos los tinerfeños que nos ven y nos sintonizan. Gracias a todos los que nos hacen llegar sus reportes de sintonía desde distintas partes del mundo. Para nosotros es un honor saber que se encuentran de ese lado de la pantalla. El asunto está en que han secuestrado a un joven oficial militar venezolano o a un ex agente de organismos de seguridad de Venezuela. En realidad, yo más que fijarme y más que dedicarme a qué fue lo que ocurrió y todo lo demás, me llama la atención el momento y los voceros de toda esta situación. Y creo necesario hacer lo que corresponde, que es la revisión de lo que está diciendo la prensa chilena. Creo que allí hay unos datos importantísimos. Atención. La verdad es un hecho tremendamente preocupante porque da cuenta de una persona que llegó el año pasado hasta nuestro país, un teniente coronel que fue degradado de la policía bolivariana en Venezuela, aparentemente por un acto de traición, incluso fue encarcelado en ese país. Habría escapado de la cárcel de Ramo Verde y se habría refugiado acá en nuestro país, donde según fuentes extraoficiales recibió asilo político en el año 2023, cerca del mes de noviembre. Bueno, el día miércoles, durante la madrugada, se produce el secuestro de esta persona en su domicilio, en la comuna de Independencia, hasta la cual llegaron al menos cinco sujetos caracterizados como funcionarios de la policía de investigaciones, quienes argumentaron que pertenecían al departamento de migraciones. Se llevan a esta persona y rápidamente su familia realiza la denuncia porque no supieron nada de él. Ahí comienza esta indagatoria por parte de la Fiscalía ECO, a través del fiscal encargado de esa unidad, que es el fiscal regional metropolitano sur Héctor Barros, y la policía ante secuestros, que es la VIPE de la policía de investigaciones. Rápidamente comienzan a elaborar algunas hipótesis y una que habría cobrado fuerza, pero que no ha sido confirmada, podría ser algún tipo de acción de agentes venezolanos en nuestro país para llevar a esta persona de vuelta a Venezuela. Eso no fue confirmado por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que el día de ayer se reunió de emergencia en La Moneda con las principales autoridades de justicia interior y también de relaciones exteriores. Manuel Monsalve. Capturan este nombre en este momento. Manuel Monsalve. Manuel Monsalve es el viceministro o subsecretario del Interior. Es el segundo a bordo encargado de la Seguridad Interior de Chile. Manuel Monsalve. No olvidemos ese nombre porque es importantísimo en todo esto. Él es el encargado mayor de este caso en este momento. Es decir, es el funcionario del gobierno de Boric, del socialista Boric, que está en este momento encargado del caso. Manuel Monsalve. Tengámoslo ahí en la cabeza. Atención. Sigue. Dijo que no se descarta ninguna hipótesis hasta hoy, que la investigación reviste carácter de secreta por parte del Ministerio Público, debido a que cualquier información que se pueda revelar pone en peligro la vida de esta persona y dicen que no han tomado contacto tampoco con el gobierno de Nicolás Maduro. Por lo tanto, no hay ninguna hipótesis que haya sido corroborada hasta el día de hoy. No se tiene información si hay algún grupo que haya exigido algún tipo de cobro extorsivo por la liberación de Ronald Ojeda Moreno, este teniente coronel que estuvo privado de libertad en Venezuela tras ser acusado de una conspiración para derrocar al régimen de Maduro, incluso en una declaración pública de ese gobierno decían que tras atacar un cuartel en Táchira la intención del grupo Brasalete Blanco, al cual habría pertenecido este exmilitar venezolano, era llegar incluso hasta la capital, en Caracas, para realizar un homicidio del presidente. Vamos a escuchar declaraciones en este caso que ha sido bastante impactante con respecto a sus repercusiones, porque podría tener repercusiones incluso a nivel internacional de parte de personas que detallan cómo habrían secuestrado a este exmilitar de nacionalidad venezolana. A mí sinceramente, más que las declaraciones de cómo lo detienen, me llama la atención, vuelvo y les repito, Manuel Monsalve, ¿se acuerdan del nombre Manuel Monsalve? Les dije que el nombre Manuel Monsalve iba a ser importante en este momento, porque el nombre de Manuel Monsalve evidentemente va a ser importante en el relato que vamos a hacer a posterioridad. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de que la acción que se realizó en territorio chileno puede ser cualquier cosa, pero a ver, ¿cómo es eso que había unos funcionarios de inteligencia, según la versión, unos funcionarios de la inteligencia militar venezolana llegaron a Chile, usaron uniformes de inmigración y le dijeron a este señor, mira, vente que necesitamos hablar contigo y el señor se fue mansamente y al tipo se lo llevaron y lo lograron sacar de Venezuela, de Chile y llevarse de regreso a Venezuela y los organismos de seguridad chileno no sabían nada. ¿Cómo es eso? ¿Es eso posible? Bueno, lo que nos dice la prensa chilena a propósito de este reportaje que hace el Canal 13 es interesante. Sí, efectivamente, es un vehículo que se encuentra en la verma de la costanera norte con una serie de elementos que aparentaban ser de la policía de investigaciones, más un cargador de un arma de fuego. Lo que rápidamente realizó el Ministerio Público junto con la VIPE fue cotejar imágenes de cámaras de seguridad del entorno del edificio donde fue secuestrado este exmilitar venezolano para ver si las características del vehículo hallado en la costanera coincidían con algún vehículo en el cual hubiesen llegado estas personas que se hicieron pasar por funcionarios de la policía de investigaciones para poder secuestrar a esta víctima. Según lo que relatan, las personas que estaban en el lugar habrían tenido acento venezolano. Y si tenían acento venezolano, ¿cómo este señor no se dio cuenta de que eran en realidad agentes del DGC? Está como raro eso por allí. ¿De verdad los tipos necesitaron disfrazarse? ¿O llegaron directamente porque al fin y al cabo tenían el permiso del gobierno de Boric? Recordemos el nombre, Manuel Monsalve, que no se nos olvide, subsecretario del Interior. Atención con eso, Manuel Monsalve, no se olviden de ese nombre que es importante. Hoy en día hemos visto gran cantidad de investigaciones, principalmente realizadas por la VIPE de la PDI, también por el departamento OS9 de Carabineros, en las cuales se ha detenido a bandas de secuestradores de nacionalidad venezolana que simulan ser policías para poder llegar a un lugar y acceder sin tener que realizar ningún tipo de fuerza en las puertas. Por lo tanto, no sería descabellado tampoco que se tratara de una banda de secuestradores. Pero acá el tema es quién es la víctima de este secuestro, que es una persona que constaba en una lista incluso entregada por el gobierno de Nicolás Maduro como traidores a la patria debido a una conspiración que habrían realizado y por la cual esta persona fue encarcelado. Él se fue, se fugó de la cárcel, llegó a nuestro país, pidió asilo político y aparentemente se la había concedido. Pero es una situación tremendamente compleja la que está investigando el Ministerio Público, por eso han dado carácter de reservada a esta investigación de secreta que no se revelen antecedentes que puedan poner en peligro la seguridad de esta víctima que aún no se ha tenido conocimiento, por lo menos público, que alguien haya dicho que haya salido del país. De hecho, el subsecretario Manuel Monsalve dijo que se habían reforzado los controles migratorios fronterizos para evitar que esta víctima fuera sacada de forma ilegal. Manuel Monsalve, otra vez subsecretario del Interior del Gobierno Socialista de Boric en Chile. Pero Daniel, ¿qué haces tú repitiendo este Monsalve? Bueno, vean quién es Monsalve hablando del caso. Como se han levantado muchas hipótesis, quiero reiterar que el gobierno también se hace cargo de todas las hipótesis posibles. En ese contexto, durante el transcurso de la mañana, el gobierno le ha pedido a las policías que refuerce los controles fronterizos, tanto a Carabineros de Chile, que tiene a cargo el control de las fronteras, como a la Policía de Investigaciones, que tiene a cargo el control migratorio. También se ha solicitado levantar una alerta a Interpol, cuestión que ya se ha hecho, y las hipótesis frente a un delito de esta complejidad corresponden confirmarlas o descartarlas al Ministerio Público en el marco de la investigación. A ver, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es, amigos, que hace exactamente un mes, no diga más, no diga menos, en el mes de enero, este señor Monsalve estuvo de visita en Venezuela, haciendo que firmando un convenio de cooperación en materia policial y de inteligencia. Y un mes después ocurre esto. No está como raro, no huele como chimbo. Bueno. Tenemos más cosas por allí que mostrarles sobre este asunto. Pero como dicen por allí, el mundo gira aunque no estés. Por supuesto que es noticia en la gran mayoría de los medios hispanos el tema del secuestro de este joven ex miembro de Fuerzas de Seguridad de Venezuela que se encontraba exiliado en Chile. Todo el mundo da por hecho que es un secuestro porque lo es. Es un secuestro. Lo que no sabemos es si es correcto decir que Venezuela lo secuestró o si lo que corresponde decir es que el gobierno de Boric lo entregó o si lo tiene secuestrado otra gente. Aquí se pueden pensar tantas cosas. Pero por supuesto. Acuérdense de una máxima con los socialistas. Todo es mentira hasta que se demuestra que es verdad. Bueno, Dani Alves sigue con el drama. Este señor ha sido condenado finalmente por violación en Barcelona. Todo el caso que ha habido, toda la cuestión que ha habido alrededor de este futbolista ha sido verdaderamente paradigmático en cuanto a lo que se refiere a la presunción de la inocencia, al debido proceso, etcétera, etcétera. Pero además de eso, da cuenta de que al parecer muchos no se dan cuenta, sobre todo estos jóvenes futbolistas, que siempre están en el ojo del huracán y que comportarse como se comportarían si no fuesen unas personas con mucho dinero les puede acarrear graves consecuencias. Terminará aquí en esta condena. El tema de Dani Alves está por verse. Bueno, el drama del arco minero del cual no habla Greta. ¿Greta sabrá lo que es el arco minero? Seguramente no. Bueno, si Greta supiera lo que es el arco minero, se fuese para allá, ¿verdad? Hace una protesta, digo yo. Hubo al menos 130 personas sepultadas en una mina en el arco minero venezolano. Por supuesto, es una tragedia terrible y bueno, da cuenta de cómo se están manejando las cosas en ese arco minero y de cuántos riesgos están viviendo algunos. Nos iremos enterando de más barbaridades porque están empezando a salir los testimonios de algunos sobrevivientes y de familiares de gente que todavía no aparece. Ha habido un nuevo atentado en Israel. En este caso fue un tiroteo en un asentamiento israelí en la franja de Cisjordania, en la zona de Cisjordania que está bajo control de la Autoridad Nacional Palestina. Allí donde hay, en efecto, asentamientos hebreos israelíes, ocurrió un tiroteo y entiendo que ha habido hasta el momento algunas víctimas graves y que quienes ejecutaron el tiroteo fueron debidamente neutralizados. Es decir, pasaron a ser los terroristas buenos, porque terrorista bueno, el que está bajo tierra. Bueno, las protestas de granjeros continúan en todas partes de Europa y en Madrid en particular se han convertido en el quebradero de cabeza de este sujeto ministro del Interior llamado Grande Marlaska, que al parecer es más pequeño que grande, pues resulta ser que le quiere impedir el derecho a manifestar a estos granjeros, a los cuales la izquierda llevó y aupó cuando por allá, por los años 90, un granjero francés le cayó a pedradas a la vidriera de un McDonald's reclamando las políticas europeas. Pero como la rueda ha avanzado y ahora los agricultores están exigiendo lo mismo que las políticas europeas con respecto al agro cambien, pues a la izquierda no le parece correcto porque son ellos los que están gobernando. Así son permanentemente. Por supuesto que esto comenzó, no terminará y veremos hasta dónde terminará llegando, pero sin duda alguna, todas estas protestas traerán cola. Y así va el mundo, amigos. Ha sido un segmento cortesía de la gente de Hispanidad, Abogados y Asesores, el mejor bufete en materia migratoria en España. En España hay cosas que solo un buen abogado puede resolver. Hispanidad, Abogados y Asesores lo sabe y por eso están allí para representarte en toda España. Hispanidad, Abogados y Asesores lleva tu caso de asilo de forma responsable y atenta, de principio a fin, con un comprobable récord exitoso en sus representaciones. Hispanidad, Abogados y Asesores te representa además en materia laboral, penal y te acompaña en toda la ruta legal a recorrer para la construcción de tu pequeña empresa. Hispanidad, Abogados y Asesores, en España con todas las de la ley. Todo esto, por supuesto, tiene, todos estos tiempos que estamos viviendo, nos tienen a todos pendiente de las noticias, pero también de nuestras metas. Y una de nuestras metas este año es viajar más. Yo quiero viajar más, quiero conocer más, quiero pasear más. Y Escocia es uno de mis objetivos. Yo sé que ustedes se burlan de mí porque, ay, te la pasas diciendo eso, pero nunca vas, nada, ustedes van a ver. Ustedes me verán ir a Escocia y dirán, concha le vira al bicho si vino. Hablemos de Ocosia en catalano, prepara tus viajes a la bella tierra escocesa, permitiéndote, además de conocer un nuevo destino, entender su cultura y comprender tantas cosas que quedan en el imaginario popular como lo que es lo escocés. El whisky, la música, la gaita escocesa, su pasión por el fútbol, su pasión por su historia, todo eso, hablemos de Ocosia en castellano, lo prepara para ti. Hablemos de Ocosia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Otra de nuestras metas del año 2024, oye, ya viene el tercer mes, no puede ser. ¿Cuántos libros te has leído? Eso es importante, preguntarse cuántos libros nos hemos leído es una maravillosa manera de avanzar en lo que significa nuestra meta del año 2024. Vamos a leer más. La vida es el mismo infierno de Kareli Bustos es esa ráfaga, esa ráfaga de drama, de trágico media que nos ha dejado Kareli Bustos para que todos disfrutemos y podamos ver que en efecto eso de que la vida es el mismo infierno es una realidad. La vida es el mismo infierno te permite, por supuesto, ayudarte a entender que la lectura es necesaria para a veces desconectarnos. Vamos a soltar el TikTok y vamos a agarrar más los libros. Kareli Bustos, la vida es el mismo infierno a la venta a nivel mundial en Amazon y en los Estados Unidos es ya conocido y ya todo el mundo sabe que es obligatorio, mandatorio tener una póliza de seguros. El que ganda todavía, pero hay gente en los Estados Unidos que dice no, que yo estoy sano, yo no necesito eso. Y cuando le toque una cuestión, una situación, ahí es donde vienen los llantos y los lloros. La mejor póliza es la que compraste ayer, la segunda mejor póliza es la que compras hoy, mañana puede ser demasiado tarde. Tu asesor Gustavo se encarga de que tengas la póliza con la mejor cobertura y al precio, mejor precio asociado. Tu asesor Gustavo, en todo el territorio de los Estados Unidos, los seguros con tu asesor Gustavo. Andas en los Estados Unidos en una situación de locura, de locura absoluta, porque resulta ser que no tienes al día tus impuestos y estás en temporada dispuesto. AMBS Servicios se encarga de acabar con tu locura. Jorge Rojas y su equipo de AMBS Servicios está allí para ayudarte a hacer toda la planeación financiera personal, familiar, empresarial y que todo salga sobre ruedas. No enloquezca por el pago de los impuestos. AMBS Servicios, Jorge Rojas y su equipo en todo el territorio de los Estados Unidos para detener la locura que nos causa el pago de los impuestos. Bueno, les dije que había que estar pendiente de ese señor, ¿verdad? De el bichito que es ministro. ¿Qué tenemos que decir? Les decía que este viceministro chileno estuvo en Venezuela hace unos días. ¿Y qué estabas haciendo tú en Caracas? Ah, bueno, vamos a verlo, porque aquí de lo que se trata es de ver por dónde comenzó todo esto. Casualidades, casualidades con socialistas, casualidades con socialistas. ¿Cuándo fue eso? Saludos, gracias por el contacto. Efectivamente, Venezuela y Chile concretaron este jueves la firma del Acuerdo de Colaboración para la Lucha contra el Crimen Organizado. La reunión se dio acá, en la ciudad de Caracas, específicamente en la Casa Amarilla. Allí, el subsecretario de Chile, Manuel Monsalve, estampó su firma junto al viceministro de Investigaciones Penales de Venezuela, José Rodríguez. Como les comentábamos el día de ayer, este convenio tiene como finalidad el compartir experiencias y buenas prácticas en el ámbito de la investigación criminal para poder desarticular estructuras delictivas de carácter transnacional. El subsecretario de Chile, Manuel Monsalve, calificó como positivo el convenio que permitirá la investigación de diversos delitos, así como también la identificación de personas, tanto de nacionalidad venezolana como de nacionalidad chilena, que pudiesen estar inmersos en hechos delictivos. Amigo, ese era el convenio. Y me dirán, no, pero es que eso era para delincuentes. Ey, los delincuentes son los chavistas y este señor fue a Caracas a firmar un convenio con unos delincuentes que están gobernando en Venezuela. Mira cómo él habla con esta alegría sobre lo que hizo. Mira. Nos va a permitir ser más eficaces en las investigaciones criminales, en poder compartir la información respecto a estructuras criminales, a los líderes de esas estructuras criminales, justamente para poder asegurarles a nuestros países que vamos a trabajar incansablemente para desarticular a las organizaciones que se dedican al crimen transnacional. Es común la gran amenaza, digamos, del crimen organizado, que es un fenómeno transnacional y, por tanto, la colaboración policial entre nuestros dos países es fundamental. Como datos adicionales, en esta reunión asistieron diversos funcionarios, tanto de Venezuela como de Chile. En el caso de Venezuela estuvo el viceministro para América Latina, Rander Peña, y el director de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas Rico. Mientras que por la parte de Chile estuvo el secretario general de Política Exterior, Rodrigo Olsen, y el subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria Chilena, Lautaro Arias. Es decir, varios personajes funcionarios del gobierno de Boric hace un mes fueron a reunirse en Venezuela para firmar un acuerdo vinculado a inteligencia, seguridad y acciones contra organizaciones criminales. Nos preguntamos. Esas declaraciones públicas que hacen Boric y Nicolás Famaloduro contra su gobierno, porque esas posiciones públicas agrias que mantienen en el nivel de abajo, donde se donde se donde se donde se se hace la acción pública, donde se ejecutan las políticas públicas, la cosa es otra. Si usted firma un convenio con una organización criminal es para servir a los intereses de esa organización criminal. En tal sentido, este señor ministro Monsalve cuando fue a Caracas no sabía que había una serie de situaciones en las que estaban involucrados o decía el régimen venezolano que estaban involucrados oficiales venezolanos residenciados en Chile. Sabía este señor Monsalve de la presencia de funcionarios del régimen chavista en Venezuela para actuar en contra de disidentes. Participó el viceministro Monsalve en la captura de este oficial Ojeda. Colaboró la policía, los organismos de seguridad chilenos bajo el mando del viceministro del subsecretario Monsalve en la captura de este ciudadano venezolano. Entregó el gobierno de Boric a este ciudadano venezolano y están haciéndolo pasar como un secuestro para salvar la responsabilidad dentro de la de la firma de este convenio que hicieron hace apenas un mes. Es un secuestro. O es una entrega como parte de una cooperación entre dos gobiernos socialistas. Por supuesto, saldrán ahora pegando a ladidos diciendo que cómo se les ocurre, que nosotros respetuosos de los derechos humanos, nosotros amábamos. Ya, sí, cómo no. Cómo no. Estamos entonces viendo la operación cóndor del socialismo del siglo XXI, en pocas palabras. Palabras más, palabras menos. Siendo así las cosas, sería entonces bueno revisar qué es lo que ocurrió en el pasado y qué es lo que puede ocurrir en el futuro si estos tipos siguen allí. Por supuesto, la historia, la historia es perfectamente clara. Yo le voy a decir una cosa. Este señor Monsalve, representante del gobierno de Boric, si estuvo en Caracas firmando un convenio en materia de inteligencia y seguridad, este señor sabía lo que se iba a hacer con este hombre. Así que olvídense de que se disfrazaron. Esa fue la policía bajo el mando de este señor que llegó allá y se llevó a este tipo. Punto. Y se lo entregaron a los venezolanos. Punto. Saldrán a decir lo que quieran ahorita. Armarán un pataleo. Armarán un griterío. Dirán que cómo es posible. Cómo vas a creer tú eso. Sí lo creo porque la fase superior de la izquierda es el crimen. Y ustedes son unos criminales. Porque si usted fue a Caracas a reunirse con una banda de narcotraficantes, con una banda de criminales, usted es un criminal. Porque dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién firmaste un convenio y te diré qué clase de mequetrefe y de sabandija eres. Más tuerzo. En el siguiente segmento vamos a ver qué dice, para la televisión chilena también, el comisario Iván Simón Ovis, quien ha hablado del caso y quien ha hecho unas puntualizaciones bien importantes a propósito del asunto. En el siguiente segmento de Fuera de Orden, hoy jueves 22 de febrero del año 2024. Te lo repite, Lara Faría, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, sienta alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Faría, Chávez está en el infierno. Te lo repite, Lara Faría, Chávez está en el infierno.